Muy, muy, muy buenos días, España. Ya es 9 de julio. 14 días solo para votar tranquilo, porque este estrés no hay quien lo aguante. Los dos principales candidatos, por cierto, en actitud muy distinta. Núñez fijo dando vueltas por los pueblos de España. Ayer estuvo en Zamora, hoy estará en Pontevedra, y Sánchez concentrado en su despacho, preparando el debate de la tele del lunes. Puede que esto diga algo sobre lo que es prioritario para cada uno. Me encanta, me encanta como llama hoy la Agencia Estatal de Meteorología lo del tiempo. Dice, temperaturas significativamente altas. Y tanto. Eso sí, bajan en el bendito Cantábrico, en la Costa del Sol y en el noroeste. Para la semana que empieza, Torraera. Entre el lunes y jueves de la semana que viene son los días principales de esta segunda oleada de aire sahariano, que va a afectar sobre todo a la parte sur, mitad sur de la península ibérica. Esos 45 en Sevilla, también en Córdoba, pero en Granada no se van a quedar cortos. 44 grados, en Murcia también, sobre todo el martes. Y sobre todo también, claro, pues noches tropicales desde Madrid hacia el sur y el Mediterráneo. Las mínimas van a estar por encima de 20 grados. Y algunos días por encima de 25. Hasta el jueves. Solo se habla ya de dos cosas. Las votaciones del próximo 23 de julio y la boda de Tamara. Es como un círculo de locura bipolar. Las encuestas hoy son divertidas. Todos los periódicos otorgan al PSOE una segunda plaza, con un arco que va entre 108 escaños del mundo y 115 de ABC. Apenas un puñado de votos de escaños de diferencia. Pero es que todos los periódicos dan ganador al PP, con entre 145 y 150 escaños. Y de repente, el único que le quita a Feijó 20 diputados de un plumazo es el país, que lo pone en 128. Debe de ser un contagio de danos. Por la tercera plaza, pelean muy lejos de ellos Vox y Sumar. Como Pedro Sánchez está encerrado estudiando el debate, el candidato ha dejado la campaña electoral en la calle. Por el contrario, ayer los demás seguían trabajando en el cara a cara con la gente. Sumar prometió un cambio en la financiación autonómica. Yolanda Díez dijo en Valencia que ayudará a las distintas regiones a financiar los servicios públicos. Y su brayó, dice ella, que Valencia recibe 178 euros menos por ciudadano que el resto. Es una forma, como siempre, de aventar las diferencias y los rencores. Abascal defendió su negativa a facilitar el cambio en Aragón. ¿Por qué exige tocar poder? Defendió el empeño de Vox de entrar en los gobiernos locales. Y Feijóo en Zamora se dirigió a los mayores, esos que se hacen un lío con Internet y sufren con la burocracia. Vamos a proponer en toda la administración central del Estado que los mayores tengan una vía de preferencia para ser atendidos en sus expedientes, en las ventanillas, en las citas previas, y que los mayores tengan preferencia para ser atendidos en los servicios públicos. Y mañana, a las 10 de la noche, tienes asegurado un buen espectáculo, porque la verdad es que los debates electorales son divertidos. Los periodistas Ana Pastor y Vicente Vallés serán los encargados de moderar en A3 Media el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Muñez Feijóo. Todo está pactadísimo. Aquí no hay nada espontáneo. Los turnos, los tiros de cámara, los minutos de enfoque a cada uno de los candidatos, los contenidos y, por supuesto, horario y escenario. El debate se divide en cuatro bloques y se han sorteado cada uno de ellos y el turno de intervención. Empezará Sánchez, con el bloque de economía, y también le tocará el tercero, el de pactos políticos. A Feijóo le toca a su vez inaugurar el segundo bloque, de política social. Y el cuarto, el de política de Estado e Internacional. Ambos cierran con un minuto final, el llamado Minuto de Oro, y el de Feijóo es el mejor. Le ha tocado el último, aquel en el que mira a cámara cuando se cierra el espectáculo. Se van a sentar frente a frente, sin dispositivos electrónicos, y tendrán un total de 100 minutos. Mientras llega ese momento, lo que ha centrado la atención indiscutiblemente este fin de semana ha sido la boda de Tamara Falcó. La hija del marqués de Griñón, Isabel Preissler, ha protagonizado un fenómeno mediático cuando menos sorprendente, tal vez porque su historia parece sacada de un drama de Shakespeare. Fue públicamente engañada por su novio, Íñigo Onieva, algo más joven que ella, pero llevada quizá por una fe católica llena de ingenuidad, si queréis, ha perdonado públicamente también. El novio la pidió en matrimonio, y ayer a las 7 de la tarde iniciaron una ceremonia en la que se casaron, no sin todo tipo de avatares, durante los meses previos. El vestido falló, hubo que encargarlo deprisa en Estados Unidos. Parte de las joyas de los invitados fueron robadas en un atraco llamativo, y ayer, no os lo perdáis, hubo un conato de incendio en la ceremonia, donde hubo que apagar las vestiduras de uno de los celebrantes que se prendieron con unas velas. Cada cierto tiempo, en el periodismo, se dan estos fenómenos sociológicos un poco inexplicables. Recordad, por ejemplo, la boda de Lady Di. Cada caso propicia programas de televisión millonarios, tráfago de redes sociales y tiradas millonarias de las revistas del corazón. Para servir mañana en los kioscos a primera hora, Eduardo Sánchez Pérez, director de Ola, la publicación que se ha llevado la exclusiva, tiene que entregar, justo en estos momentos, entre estos instantes y las 12 del mediodía, el número completo de Ola a tres imprentas, una en Madrid, otra en Barcelona y la tercera en Canarias. A partir de ese momento, las máquinas escupen, escupen, escupen y las camionetas y los furgones salen disparados en todas las direcciones para a lo largo de la noche llevar a las calles este número especial que tendrá 124 páginas, 60 de ellas en exclusiva sobre el evento. 60 páginas. Toda la noche han trabajado 22 periodistas en la selección de las fotografías tiradas desde ayer por cinco profesionales. ¿Por qué? ¿Qué hace que un fenómeno así rodee a uno y a otros no? ¿Qué convierte un suceso social en una serie culebrón seguida por millones de personas? ¡Suscríbete al canal!